Hoy vamos a hacer una mona de Pascua con MyCookTouch de Taurus. Ya veréis qué fácil es, casi no lleva levado y está buenísima. Y es un buen detalle para regalar esta Semana Santa y este lunes de Pascua que ya se avecina. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para hacer esta preciosa mona de Pascua? ¿O qué vamos a necesitar? Bueno, primero vamos a hacer la masa madre. Vamos a echar en el vaso de la MyCookTouch de Taurus 80 gramos de leche, una cucharadita de las que usamos para el café o de postre de azúcar blanca, 10 gramos de levadura prensada y 130 gramos de harina de repostería. Y vamos a cerrar el vaso y a programar 15 segundos a velocidad 4. Pasados estos 15 segundos podréis comprobar que se ha hecho como una especie de masa. Esta masa la vamos a poner sobre una superficie de trabajo, vamos a hacer una bola, la vamos a meter en un bol de cristal o cerámico y la vamos a cubrir con agua templada. Vamos a esperar a que fermente y flote. Una vez que empiece a flotar ya tendremos nuestra masa madre. Ahora que ya tenemos nuestra masa madre fermentada, vamos a echar en el vaso de la MyCookTouch de Taurus 150 gramos de azúcar y una cáscara de limón y una cáscara de naranja. Vamos a cerrar el vaso, a poner el tapón para que no se nos salga todo por fuera y vamos a triturar durante 15 segundos a velocidad 10. Una vez que esté bien triturado el azúcar con las pieles de cítricos, vamos a bajar con la espátula por lo que nos haya quedado en los bordes del vaso y vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes por este orden. Vamos a echar 70 gramos de leche, de la leche que usemos habitualmente en casa, animal o vegetal, eso da igual. 70 gramos de mantequilla, 2 huevos, 20 gramos de levadura prensada de panadería o un sobrecito de levadura seca de panadería, 450 gramos de harina de fuerza o, si me veis desde Argentina, triple cero, un pellizco de sal y la masa madre que teníamos flotando en agua. Vamos a cerrar el vaso y a programar 3 minutos, función amasar. Cuando hayan pasado estos 3 minutos, abrimos el vaso, tapamos con film transparente y ahora lo vamos a dejar una hora a que leve, a que doble su volumen. Pasada la hora, cuando ya haya doblado su volumen, vamos a sacarla del vaso, a espolvorear con un poquito de harina ligeramente la superficie de trabajo, vamos a amasar un poquito más, como un minuto más, hasta hacer una bola, para quitarle un poco el gas a la masa. Esta bola la vamos a dividir en 3 trozos más o menos iguales y cada uno de los trozos los vamos a rodar sobre la superficie enharinada hasta formar 3 rulos que son los que vamos a trenzar. Vamos a ir trenzándolos poco a poco, remetiendo los extremos hacia adentro de un lado y de otro de la trenza. Una vez que tengamos nuestra trenza, la vamos a poner en una bandeja de horno que tendremos forrada con papel sulfurizado y vamos a colocarle 3 huevos cocidos encima. Yo en mi caso los he teñido de color, pero los podéis poner cocidos al natural, pintarlos o no pintarlos. Ahora en un pequeño cuenco vamos a batir un huevo y un chorrito de leche. Esta mezcla es la que nos va a servir para barnizar toda la mona, así que la vamos a pincelar entera, a excepción de los huevos, bien por todas sus partes. Y una vez que esté pincelada, la vamos a llevar al horno. No os lo dije al principio del vídeo porque se me ha pasado, pero os lo digo ahora. Tenéis que tener precalentado el horno a 180 grados, calor arriba y abajo y sin ventilador. Cuando lo vayamos a meter al horno, vamos a quitarle la parte de arriba del horno y lo vamos a hornear de 35 a 40 minutos, calor solo por abajo y sin ventilador. Pasado el tiempo de horneado y cuando veamos que esté bien doradito, lo que vamos a hacer es sacarlo del horno y dejarlo enfriar sobre una rejilla completamente. Cuando esté frío ya lo podemos decorar. Yo le he puesto plumas, vosotros podéis ponerle lo que queráis o dejarlo al natural. Ya veis que fácil es hacer una mora de Pascua para quedar como reyes en estas fiestas, para regalar, para llevar a merendar o para daros un capricho. Que si queréis hacerla con la MyCookTouch de Tauros, aquí debajo en la cajita de información, sabéis que siempre tenéis un súper descuento con unidades limitadas solo por ser suscriptores de la Cocina de Carbón. También os dejo una tarjeta por aquí arriba. Que si os ha gustado el vídeo os pido un like porque ya YouTube nos muestra los vídeos que no tienen interacciones. Para vosotros es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir con el canal. Que si no estáis suscritos, suscribiros y activad la campanita, por favor. Y que yo ya me despido. Hasta el próximo vídeo.